Hola a todos, soy Miki TM, si, bastante lógico al estar colgado este video en mi cuenta y al contar con un fondo bien chulo con mi nombre. Hoy hablaré sobre los tópicos, no me refiero a topos pequeños, me refiero a esa imagen que tiene la gente de nosotros, ya seamos españoles, mexicanos, o September Scorps. Algunos os preguntaréis que es un tópico, a ver, le preguntaremos a este tipo de aquí, oye tu, que es un tópico? La respuesta es Madalena. Vale, esta no vale, preguntémosle a otra persona, esta vez que no viva en un cartón y a poder ser que no empuñe una gerindilla, oiga usted, ¿podría decirnos que es un tópico? Por supuesto amable ser de color azulado de aspecto cadavérico y con alas membranosas. El trópico proviene del latín tropicus y significa que gira. De ahí el trópico de cáncer que es el paralelo situado a 23 grados al norte de Ecuador. Vale, definitivamente hoy no es el día de salir a preguntar a la calle, bueno, pues con este vídeo os definiré lo que es un tópico. Quisiera darle las gracias amable ser por no devorarme, pensaba que me comerías o algo así, pero veo que eres un buen monstruo, sabía que monstruo procede del latín monstrumi que es un ser de apariencia terrible y peligrosa que tiene como objetivo matar lo que significa que no eres un monstruo al no matarme, así que eso crea una paradoja ya que entonces no sé cómo llamarte, ya sé, te llamaré, a joder, mi pierna, la necesitaba para sostenerme, ay, ay, joder. Joder, que poco énfasis macho si tenemos en cuenta que te arrancao la pierna de cuajo, bueno, a lo que iba, aquí mi vídeo. Veréis, un tópico es por ejemplo si tú vas a Estados Unidos y dices, I am from Spain, ellos te dirán. Oh, yes, Spain, I love toros, and sevillanas, ole, ole y ole el flamenco bueno. Please, dan cinajota aragonesa for me. ¿Entendéis ahora lo que es un tópico? Pongo otro ejemplo. Hay muchos, veamos cómo nos ven en el resto del mundo. Si tú a alguien le dices España te salta con los toros, el flamenco y las sevillanas, si les dices México, andale andale, mariachis y gente con sombreros enormes para cuando duermen en la calle, si dices Australia dirán canguros, boomerangs y negritos saltando al son de un tambor. Lo dicho, tópicos, esto pasa en la vida real, en la tele y en los videojuegos. Los tópicos están allí, y los usan, rehusan y machacan hasta que acabas odiando eso que supuestamente caracteriza a tu país. Veamos ejemplos de la tele, por ejemplo, en SmackDown, quien lo vea lo sabrá, hay un tipo irlandés, que significa eso, que por huevos va a llevar en la camisa un trébol porque ya que es irlandés por huevos le han de gustar los tréboles. ¿Y quién es su amigo? Un duendecillo, claro que sí, no iba a ser un irlandés normal, tenía que ser otro tópico de allí. Luego está Japón, uno de los países con más tópicos, si hay un luchador japonés en un juego ¿os imagináis que será? Sí, luchador de sumo. Y claro, te dicen Japón y la gente dice samuráis y mangas, y eso es como decir España toros y sevillanas y parece que la gente no caiga en eso y se crea de verdad que irá a Japón y verá a gente disfrazada por la calle y calles llenas de tiendas de anime. Pongamos ahora como ejemplo Brasil, a los ojos de la gente de calle Brasil es fútbol, futbolistas por la calle, en las casas, en todas partes. A los ojos de los juegos de lucha todos hacen capoeira, todos llevan rastas y visten con ropa ancha, a los ojos de Capcom en Brasil hay monstruos verdes pero ya sabemos como son estos así que mejor pasar de ellos. Luego está la representación de México, la gente espera encontrarse hombres durmiendo con un enorme sombrero sobre sus cabezas, mariachis y luchadores de lucha libre enmascarados por la calle, fijémonos en los videojuegos, los mexicanos siempre hacen lucha libre, ¿qué pasa? ¿no hacen ningún otro estilo de lucha allí o qué? ¿Han de saber lucha libre por narices? ¿Sabéis dónde nacen la mitad de estos tópicos? En Estados Unidos, ¿sabéis cómo se pintan ellos en las pelis y juegos? Pues así, ellos son cachas, patriotas, guaperas, salvan el mundo con una mano en la ametralladora y la otra en el culo de la tía buena de turno. Pero son solo tópicos, ellos en la vida real son así, así, y así, pero a ver quién es el chulo que se lo dice, como digo, el mundo está plagado de tópicos, tópicos que curiosamente a nadie les gustan, yo soy español, no me gustan las sevillanas ni el flamenco, los aborrezco, y odio los toros por la crueldad que emplean, es más, me gusta ver las cornadas y rebobinar para volver a verlas y reírme un rato a costa del torero. Sigamos con más tópicos, el taekwondo se inventó en Corea, muy bien, pero eso no significa que solo lo practiquen ellos, igual que el Muay Thai, pero en los videojuegos si hay un tío que practica taekwondo será coreano y vestirá con su kimono por huevos, y si hace Muay Thai será tailandés y irá en calzoncillos y será delgado y ágil, con las extrañas excepciones de Capcom claro. Aunque Houdelkov es japonés, pero bueno, el estereotipo de luchador de Muay Thai se mantiene, y hablando de Japón, que no falten samuráis ciegos, por Dios, que en Japón todo samurai era ciego, y el típico malo con cicatriz que se supone es el mejor peleando, pero digo yo, si es el mejor, ¿por qué alguien fue capaz de hacerle una cicatriz? Si es tan bueno nadie le hubiese llegado a dar, ¿no? Pero bueno, la cicatriz es el típico distintivo que dice, chaval, soy malo, mira mi cicatriz. Tampoco puede faltar el luchador chino que pelea y viste como Bruce Lee ya sea en Tekken como en Street Fighter, tampoco falta el luchador anciano pequeñín que pelea con artes marciales como es Gen en el Street Fighter, Tung Fu Ru en King of Fighters, Wang Hinrei en Tekken y Shin en el KOF. Luego están los representantes japoneses, como Ganryu en Tekken, Onda en Street Fighter y Akatsuki Maru del Buru Kiruan. Luego está el extraño tópico de que los indios americanos practican lucha libre, como Hawken Street Fighter, Wolf en Virtua Fighter y Michelle y Julia en Tekken, no sé de dónde cojones han sacado que los indios hagan lucha libre pero bueno. Ahora analizaré mejor los luchadores españoles que aparecen en los videojuegos. Empecemos por la visión que tiene Capcom de nosotros. Este es Vega, si, Vega como el poeta español Garcilaso de la Vega, como veremos a los japoneses les mola ponernos nombres de escritores o poetas famosos, Vega es un tipo normal, de calle, como cualquier ciudadano español, excepto por la máscara en plan Jason Borges y el tatuaje de serpiente, bueno, por eso y por los pantalones de torrero, joder, ¿eran necesarios? Si habéis escuchado el video sabréis que si al ser este un tópico que nos reconoce a nivel mundial. Veamos otro español, este es Miguel, de Miguel de Cervantes, claro, moreno, apuesto, pecho lobo, un macho ibérico, un español de pura cepa, un español de pura cepa de los años 50 si nos paramos a ver como viste, lleva un traje de luces, un pantalón apretado que le robo a Vega y unas botas altas de jinete al ocurro Jiménez y el pelo desaliñado, vamos, así nos ven en Japón ¿no? Pues estamos apañados. Veamos otro español, este es Cervantes, pirata del Sul Calibur, si, adivináis de donde proviene su nombre? Si lo juntáis con Miguel os sale el autor del Quijote. Este es un pirata, no iba a ser un samurai siendo español, es el padre de Ivy aunque esta sea inglesa, cosas de la vida, Cervantes es lila, ¿por qué? Yo que sé, les parecería molón, hay que decir que Cervantes no dice una puta palabra en español en toda la saga, ya le vale al tío. Ahora os formularé una pregunta, ¿qué pasa si hacemos un personaje español sin tópicos, sin que nadie haga referencia a su nacionalidad? Pues que sale Eddie del Gulti Gears, si, Eddie es español quien lo diría, eso pasa por no ponerle tópicos, que nadie sabe de donde es hasta que entra en la página web oficial a mirarlo. Espero os hayáis dado cuenta pues de la importancia de los tópicos en los videojuegos para identificar fácilmente a sus personajes. Ahora ya estáis preparados para exclamar un me cague en la puta menudo topicazo cuando os encontréis con los casos anteriores o similares. Me despido hasta mi próximo video ofensivo. Adiós.